25 fallecidos, 50 desaparecidos, 21 sectores inundados, 15 empresas afectadas, casas destruidas, árboles caídos y sistema eléctrico interrumpido. Este es el resultado hasta ahora por el deslave ocurrido en las tejerías, Estado Aragua, producto de las fuertes precipitaciones que se presentaron en la entidad durante la tarde del sábado. Más de mil funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Efectivos Policiales y la Fuerza Armada Nacional continúan las labores de búsqueda y rescate tras el deslave. Las familias están viviendo una tragedia. Tras perder todas sus pertenencias, algunos salvaron milagrosamente sus vidas y evitaron ser arrastrados por la corriente. No solo el casco central sufrió daños, sectores aledaños se encuentran tapeados por los escombros. El lugar fue catalogado como zona de tragedia y se decretaron tres días de duelo después del desastre ocasionado por el desbordamiento de cinco quebradas, reportó para Notivision, Vicen Fernández.